Así es, en efecto, esta mañana acá en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se concretó una conferencia de prensa por parte de la Comisión Cívica de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón para brindar todos los detalles de lo que es el programa de actividades de los festejos patrios acá en la ciudad. Arrancamos el próximo jueves 14 de septiembre, muy temprano, con lo que es el recorrido de la antorcha. En la noche se tendrá el tradicional desfile de faroles y el 15 de septiembre el tradicional desfile patrio por las principales calles de la ciudad. Comenzamos el repaso de estas informaciones hablando concretamente de lo que será el desfile de la antorcha. Este recorrido que saldrá desde el sector de la Georgina hasta San Isidro General, que comprende este primer punto, y luego desde el Parque Generaleño hasta el sector del convento en Buenos Aires de Punta Arenas. Escuchemos aquí lo que es la organización propia de esta actividad. Saldremos con las delegaciones a partir de las 4 y 30 del parque, más o menos vamos saliendo, faltando 15 minutos para las 5 de la mañana, hasta trasladarnos a la Georgina, donde tradicionalmente se ha recibido a la Dirección Regional de los Santos, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un acto cívico para el recibimiento de la antorcha. Posterior a eso, aproximadamente a las 7 de la mañana estaremos saliendo de la Georgina hacia San Isidro, pasando por las comunidades que están por ahí, San Rafael Norte, llegaremos hasta Gazoitica, donde el grueso de las representaciones de los colegios que van a participar en ese recorrido A, se bajarán y entrarán al parque por la carretera de la antigua Tropigás, ¿verdad?, hasta llegar al frente de la catedral. Cabe indicar que el recorrido se divide en dos, recorrido A y recorrido B. El recorrido A es el que comprende entre la Georgina y San Isidro del General, y el recorrido B, el que comprende entre San Isidro del General y Sonador. En el recorrido A, aproximadamente, participarán 300 personas, entre estudiantes y personas, compañeros, profesores, también encargados y coordinadores de los distintos autobuses que nos van a estar trasladando. Más o menos, de San Isidro a Sonador, van a estar participando 250 personas, también. Ya a las 5 y 55 minutos de la tarde, ese 14 de septiembre, será el acto del file de faroles, comenzando también con la entonación del himno nacional. Se hace un llamado a toda la población a participar de esta bonita actividad. Tendremos el lucido acto cívico de los faroles, ¿verdad? Que esperamos contar con la presencia de la mayor cantidad del pueblo generaleño, ¿verdad? Va a estar lindísimo. Al cerrar tendremos también un concierto. Entonces, los esperamos por ahí. Ese día ya todo está organizado y preparado para que sea bien lucido y hermoso. El 14 de septiembre, a las 5 y 55, ¿verdad? A las 5 y 55 va a dar inicio el acto cívico. Y hablemos del desfile del 15 de septiembre, donde este año se tendrá una agenda muy amplia, también en participación. Estamos hablando de alrededor de 45 delegaciones. Se hablan de 10 más, aproximadamente, en comparación con el año 2023. Este desfile saldrá propiamente del sector de la Escuela Pedro Pérez Celedón y concluyendo al costado norte del parque de la ciudad de San Isidro de El General. Diferentes centros educativos de primaria, secundaria y también algunas bandas independientes, en este caso tres, pues se suman a esta actividad. Es importante tal vez ahí recalcar que en un evento de este tipo, pues, va a haber muchísima gente y va a ser un poquito largo. Entonces, sí es importante tener mucha paciencia. Si van con niños, qué sé yo, a ver el desfile, que esos chicos estén hidratados, se ubiquen en espacios ventilados, lleven su bloqueador solar y demás, porque estamos hablando de que son 10 delegaciones más de las que acostumbramos tener. Un desfile regular termina alrededor de la 1 de la tarde, entonces creemos que tal vez tarde hasta las 2, por ahí de la tarde, un poquito más. Entonces, sí es importante que los papás tomen en cuenta todo esto, ¿verdad? Hay delegaciones pequeñitas, como también tenemos delegaciones muy grandes, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener paciencia, creo yo, que es lo primero para poder ver todo el desfile como tal. Este año tenemos una banda independiente nueva, que nos va a acompañar, bueno, tenemos tres bandas independientes, que son la banda Alfa Elemental, la banda La Amistad y la banda Arcángel Miguel, ¿verdad? Entonces, esas tres bandas son las que en ese mismo orden exactamente son en el que desfilan. La banda La Amistad es una banda nueva, que no nos ha acompañado nunca, es el primer año que solicita la participación, es una banda comunal de la zona de La Amistad, acá. Entonces, son estudiantes y gente de la comunidad, señores, profesores y demás vecinos, que crearon una banda comunal. Es una asociación y es el primer año que nos acompañan. Como esta banda nueva que nos acompaña, también tenemos otros grupos de baile folclórico, por ejemplo, que es la primera vez que nos acompañan, como Liverpool, por ejemplo, que ahorita me recuerdo, y también algunos centros educativos que en otro momento no han desfilado, ¿verdad? Que es la primera vez que lo hacen. Por ejemplo, el circuito 02, que lleva una delegación y es la primera vez que participa, ¿verdad? Lleva una delegación que representa todo el circuito. Ya la Comisión Cívica cuenta con todos los permisos correspondientes para lo que será propiamente todo este festejo o patrio la próxima semana. Y es importante mencionar, bueno, de todas las actividades, la más masiva será el desfile del 15 de septiembre. Por esa razón, también se encuentran trabajando en todos los dispositivos de seguridad. Contamos con todos los permisos que corresponden, cierre de calles, permisos sanitarios y demás, todo está en orden, todo está al día. Vamos a contar ese día con nosotros, adicional a la Comisión Cívica, hemos creado un grupo de colaboradores bastante grande y comprometido con la causa, porque necesitamos acomodar. Como dice la compañera, es complicado tantos, pero vamos a llegar desde las horas de la mañana, 6 de la mañana, vamos a estar por ahí empezando a ordenar, porque primero tenemos que ordenar los carros. En todas las delegaciones van vehículos que siempre llevan sonido, que llevan agua, llevan todo lo demás. Entonces, nos vamos a estar ordenando de mi café hacia abajo, hacia el sector este de la regional, y aquí le vamos a dar vueltas y al polideportivo, porque no nos da, concluyendo con la regional, ya sabemos que no nos va a alcanzar porque el año pasado estuvo sumamente ajustado y eran menos delegaciones. Por el incremento, dichosamente, porque hubo incremento de participación, entonces lo vamos a hacer así. Y tenemos pasos peatonales de seguridad, por si hubiese una emergencia, hay pasos peatonales que van a haber de esas personas colaboradoras, identificadas con gafete de la Comisión Cívica, en donde ellos van a brindar el paso en caso de que hubiese una emergencia. Y un aspecto importante a mencionar es que en este 2023 también se estará realizando desfiles patrios en otros distritos como Cajón y San Pedro. De parte de la elección regional se ha organizado un desfile en el distrito de Cajón y en el distrito de San Pedro. De parte de nuestros compañeros supervisores y directores y directoras de esas zonas, el interés de la dirección regional y específicamente del director regional es que en estos lugares también tengan la posibilidad, los vecinos de estos distritos, de poder ir a ver los centros educativos desfilando en esas zonas. Entonces, para que ustedes sepan que en realidad el desfile principal acá en las calles centrales de San Isidro en general y dos desfiles, uno en Cajón y otro en San Pedro, de los distintos circuitos de esas zonas. Así que ya está la agenda de todas las actividades patrias que se tendrán acá en la dirección regional de educación de Pérez Celedón y se brindaron todos los detalles. También mencionarles que próximamente la Comisión Cívica dará a conocer el traslado del servicio de transporte público, tanto taxis como autobuses también, para que los usuarios tengan esa información a mano. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.